¿Qué es lo que más me gustó del taller de preparación? Lo que más me gustó del taller de preparación fue que nos resolvieron todas las dudas, fue un taller práctico y fue muy concreto. Lo que más me gustó del proceso de evaluación fue que no tuvimos ningún inconveniente, fueron muy directos y muy acorde a lo que nos representaba lo que es la norma. Me siento muy feliz porque ahora sí podré estar ya con una competencia y podré hacer lo que viene más adelante. Yo recomiendo a OCIMAC a todas las personas que se quieran poder acreditar en esta norma mexicana porque es una empresa competitiva, es muy concreta y muy profesional. ¡Gracias!